Aquí todos están calladitos y otro verbo que se parece a calladito pero es más escatológico. Los que no están en ninguna de las dos situaciones es este gobierno socialcomunista. Estos van a una velocidad asombrosa. ¿Es una cosa aislada esta historia de lo del ataque a la justicia, al ataque a la monarquía? ¿Es una cuestión aislada lo de prohibirle al rey aparecer en un acto donde no es que histórica y tradicionalmente haya acudido? No, no, no. Es que tiene todo el sentido que acuda porque la justicia se administra en nombre del rey. Es que eso pone en la Constitución. ¿Tiene esto un carácter así singular o se está empezando a generalizar? Bueno, pues atención a lo que lleva ocurriendo en España desde que ha llegado esta gente al gobierno. Desde que han llegado los comunistas socialistas, socialistas comunistas, comunistas, ellos todos bien revueltos. Bueno, uno, por supuestísimo, ataque a la monarquía. Lo estamos viendo desde no puede ir usted a Barcelona, desde Podemos hablando abiertamente contra el rey, contra la figura del rey. Estos señores han jurado, al entrar en los cargos en el gobierno de España, han jurado lealtad a la Constitución. Y en esa Constitución aparece nuestra fórmula de una monarquía parlamentaria. Así que si ustedes no quieren, señores de Podemos, pues lo que tienen que hacer es dimitir. Si nos vamos a ahorrar muchísimos disgustos todos, váyanse y si no, cumplan aquello que han jurado. Críticas lanzadas, por ejemplo, como hizo en su momento Pablo Iglesias al discurso del 1 de octubre por defender la unidad de España. Esto forma parte ya de lo habitual en ellos, de su ataque a la monarquía. Segunda pata de este ataque a la fiscalía, la están desmantelando. La entrada de Dolores Delgado, la eliminación o la salida de ese organismo de la señora Segarra. Por cierto, Segarra era una figura de izquierdas. La única cuestión estaba en que ella respaldaba la independencia a los fiscales. Les pareció poco, porque ya no solamente es una cuestión ideológica, es de imposición, es de dictadura. Y entonces tenían que poner a Dolores Delgado, una persona que venía de hacer campaña en favor del Partido Socialista. Bueno, la tenían que poner ahí para que controle absolutamente todo. Incluido, por ejemplo, las querellas por el coronavirus, que las han metido todas debajo de un cajón. Ataque a la fiscalía. Bueno, tercera pata, ataque a la abogacía del Estado. Edmundo Bal, que resulta que nos sale respondón en su momento y defiende el delito de rebelión. Fuera, se le quita, fuera. Este es el planteamiento que tiene esta gente plenamente dictatorial. Carmen Tejera, que aporta toda la información que existía para que sean condenados los golpistas catalanes por el delito de malversación. Pues fuera, fuera, se le quita. Hombre, ¿cómo puede atreverse alguien a desafiar la voz de su amo? Bueno, estos son los que se llaman demócratas. Atención, cuarta pata, asalto a la justicia. Lo estamos viendo en estos momentos. Quieren tomar el Consejo General del Poder Judicial a través de un sistema que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, se tendría que haber cargado de una maldita vez y ahí sigue perpetuado ad eternum. Y tenemos un sistema que permite que sean manoseados por cargos políticos aquellas personas que van a decidir los ascensos, los nombramientos, quién sube, quién baja, en cada uno de los cargos judiciales. Es decir, tienen la justicia como si fuese títere. Bueno, pues en estos momentos están en medio de una renovación para quitar, porque ahora toca una mayoría conservadora y quieren meter lo que ellos llaman una mayoría progresista. Progresista, una chufa. Lo que quieren un sistema es exactamente igual que el de Dolores Delgado. Todos con la correita y bien mandados. Y como a alguien se le ocurra abrir la boca en sentido contrario, pues como Edmundo Bal o como Carmen Tejera. Fuera por la puertita de atrás. Quinta pata, golpe a la Guardia Civil. También lo hemos visto. Que Pere de los Cobos decide hacer una instrucción sin filtrar datos y sin manosearlo en favor del gobierno. Fuera, fuera usted se va. Que para algo somos los dictadores, para algo mandamos aquí. Para algo hemos llegado y estamos dispuestos a intentar perpetuarnos. Quinta parte de este, decía Germán Terziti de toda la razón, este golpe. Bueno, sexta pata, hackea la unidad de España, mesa de Pedralbes. ¿Se acuerdan ustedes la que tuvimos que montar algunos subiéndonos a un escenario, 10 de febrero? Decían, los de Colón, los de Colón, los del manifiesto de Colón. ¿De qué advertíamos? De todo esto. ¿Qué está ocurriendo? Todo esto. ¿Vale? Y fuimos criticados, insultados, lo cual de verdad que nos la trae la chufa. Pero independientemente de eso, la cuestión está en que la mesa de Pedralbes en estos momentos vuelve a estar constituida y ya ni siquiera hay polémica. Ya ni siquiera se critica. Y los tenemos sentados en un bazar en el que lo que se está poniendo en venta es la unidad de España. Y digo en venta porque se está vendiendo a cambio del apoyo a los presupuestos, el apoyo a Pedro Sánchez. Esto es el día a día nuestro en estos momentos. Ataque a la monarquía, ataque a la fiscalía, ataque a la abogacía del Estado, ataque a la justicia, golpe a la Guardia Civil, jaquea la unidad de España. Esto, perdónenme, pero empieza a oler con un tufillo a dictadura de tres paneles narices y a derrocamiento constitucional. Jesús Ángel.